Eso, eso malhechos, ahora sí nos quedó bien, ¿qué no? Juan, Sofía me pidió que le entregara esto Échale más Agárrelo porque tú no sabes Juan, está hablando la señora Juan, pese a Juan Venga más Metidos Ya le dije que este trofeo le pertenece a su marido Para que lo ponga junto a los otros que seguramente ya ha ganado mucho Usted no va a decirme lo que yo tengo que hacer Pues entonces predique con lo que predica Y no quiero obligarme a hacer lo que no quiero que me obliguen a hacer Y la próxima vez que me quiera decir algo No me mande misarios Dígamelo cara a cara Es usted demasiado altanero ¿Quién se cree para hablarme así? Yo me creo que soy lo que soy El hombre que la ama Y usted también me ama, no sé Espero que le quede bien clarito Señora Así que este trofeo le pertenece a usted, a su marido, a su hacienda O a quien usted quiera Pero menos a mí Y que tenga usted muy buenas tardes ¡Oiga! 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 Usted un día me reclamó que lo dejé con la palabra en la boca ¿Qué le hace pensar que me puede hacer lo mismo? ¡Uy! ¡Es usted un insolente! ¿Y usted? Es una caprichosa Que nomás está acostumbrada a hacer su voluntad Y lo hace más una cosa Pormigo Eso no se va a poder Así no me diga ¿Usted cree que es un capricho entregarle lo que le pertenece? ¿Lo que le pertenece? ¿Lotando enfrente de mí? ¿Y no es precisamente ese trofeo? Sí, no ¿Usted sabe A qué me refiero? ¡Animal! Tome esto Guárdelo, véndalo o haga lo que quiera Pero ese trofeo no me pertenece Sofía Sofía ¿Me quieres explicar qué fue eso? Lo que viste Un choque de voluntades Tú más que nadie me conoce, Eva Y sabes que yo a la mala no cedo ni concedo Y ese hombre es igual Así que lo único que hice fue dejarle claro que todo Y que me busca me encuentra Sofía Yo no acostumbro a esconderme Siempre doy la cara Ay, Dios mío, Dios mío Que no sea lo que estoy pensando Vale más ¿Quién se cree para hablar de esto? Yo me creo que soy lo que soy El hombre que la ama Y usted también me ama, no sé ¿Cuál es lucho para mí? Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Lo que me pertenece Lo que me pertenece Lo tengo enfrente de mí Y no es precisamente ese trofeo Te amo Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado ¿Cuánto tiempo podré seguir así? ¿Cuánto tiempo? Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre